En esta ciudad del Este, cabecera del departamento San Justo, hay que decirlo también porque no deja de ser una ciudad que durante lo que ha sido el crecimiento del dengue como noticia nacional, que ha impactado, no hace falta contarlo, ustedes lo han conocido y lo han seguido a través de la pantalla de Canal C y de todos los medios, ¿no? En ese momento, yo recuerdo allá por la segunda o tercera semana de marzo, buscando lo que era la fabricación de repelentes, nos dábamos con que San Francisco ya venía realizando, ya venía acompañando a los vecinos en lo que era la fabricación del repelente, los insumos que eran necesarios y trabajando desde el municipio también con la universidad. Por eso, va a ser para mí también un placer poder dialogar con el médico Fernando Giacomino, que lo tengo aquí, que es Secretario de Salud de la Municipalidad de San Francisco. Hemos hablado en vivo, al aire, a la distancia. Bueno, ante todo, gracias por llegar acá a este set de Canal C y poder dialogar y contar parte de lo que vienen trabajando, ¿no? Desde el ámbito de la salud. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, como te decía y como bien nos habíamos ya hablado antes, la verdad que tenemos un laboratorio de nivel público, provincial, el único autorizado para la fabricación de medicamentos y distribución. Y bueno, hace varios años que venimos fabricando repelentes. Este año con el brote que tuvimos de dengue se incrementó de 5.000, que vos ves que son esos frascos de 60 mililitros que veníamos haciendo en la campaña anterior, a 30.000. Este año hicimos 30.000 frascos. Podríamos haber hecho más, lo que pasa que también a nivel nacional era muy difícil conseguir el líquido que tienen estos repelentes. Entonces, nos movíamos en distintos laboratorios en Córdoba para comprarlos y la verdad que tuvo mucho éxito debido a que nuestra ciudad en muchos comercios, te diría que casi todos los comercios no había repelentes. Perdón, en el país no había, ¿no? Donde uno buscara, no encontraba. ¿Y ustedes podían proveerle a los ciudadanos? Sí, aparte de que, como te decía, ya hace más de 5 años que nosotros lo venimos fabricando, que se entregaban en distintos eventos, en la sociedad rural o en eventos veníamos entregando en otras campañas. Proveíamos, obviamente somos 70.000 habitantes, con 30.000 que hicimos podíamos paliar bastante la situación. Utilizábamos, entregábamos en distintos puntos, pero la verdad que fue muy bueno, dio un resultado importante y creo que eso más el paracetamol, que es un producto que nosotros venimos ya fabricando desde la era del COVID y ahora con todos los estándares de calidad, venimos también, aportamos dos cosas que eran muy importantes en el brote de dengue, que era cuando te enfermabas, que te quedaban el paracetamol y para evitar la propagación de la enfermedad, que te pique otro mosquito, usábamos el repelente. Entonces fueron dos productos muy buenos que desde la planta laboratoria se trabajó durante todo lo que es el verano y los primeros meses y la verdad que la producción se incrementó, como te decía, en 30.000 lo que era el producto líquido y en un 200% lo que fue el paracetamol desde los primeros seis meses del año pasado a estos primeros tres meses de este año. Fernando, esto lo realizan, lo elaboran, lo empacan aquí también, todo se hace aquí para conocerlo. Y también hay alguna expansión que sale de San Francisco que el municipio puede generar alianzas, vínculos y venta, ¿no? Que no dejan de ser ingresos también para lo que es este... ¿le puedo llamar emprendimiento? ¿Cómo se lo considera dentro de...? Claro, la planta laboratoria de medicamento que se llama PEN, que ustedes lo van a ver, ya el producto paracetamol está en las farmacias, el círculo farmacéutico de Córdoba, Cocofa, también adquiere este medicamento paracetamol y la provincia a través de Liplas también nos ha comprado paracetamol para distribuir en los hospitales. Este medicamento desde el año... o sea, hace... del año pasado, 2023, que venimos ya con la aprobación para poder distribuir y vender, comercializar. Después hay más de 40 especialidades que se realizan dentro de lo que es la planta laboradora, que se entregan en forma gratuita dentro de lo que es la asistencia pública a través de la farmacia. Pero estamos en proceso hoy ya a pocos días de otro producto muy importante que es el ibuprofeno 400, que es el que vamos a utilizar ahora en breve por las epidemias que comienzan de gripe o el gran brote de gripe que vamos a tener. Y bueno, eso en forma... va a ayudar a paliar un poco aquel salto de aquellas personas que han perdido o que han tenido el quiebre de la obra social o que no pueden conseguir su medicamento. Bueno, acá tenemos... vamos a tener un producto de calidad y que lo fabrica, como siempre digo en todos lados, un laboratorio público. Y en eso vamos avanzando hacia distintos productos que necesitan ciertas autorizaciones, con lo cual tenemos un convenio con CEPROCOR. CEPROCOR nos hace el análisis de todos los productos y después a través de la dirección de farmacia nosotros garantizamos el tiempo del medicamento. Cada medicamento necesita como mínimo un estudio de dos años, para que vos digas, bueno, se vence dentro de dos años. Pero ese estudio de viabilidad, de disgregación del producto, de cuánto dura, desde el día cero hasta los dos años tiene que ser el mismo producto. Entonces, ese estudio que lo van haciendo, que lo realiza CEPROCOR, nosotros nos garantiza esto, ¿no? A mí me decían que tu camarógrafo estaba con re frío. Bueno, ahora le vamos a entregar nuestro producto. Y él lo está diciendo, perdón, lo está diciendo un médico, o sea, con receta lo podemos hacer. Se lo vamos a dar con este producto y es garantizado porque la droga de este producto viene de India. Nosotros la compramos a través de un productor, pero viene de India. Mostramos los certificados del paracetamol base, la base, y se elabora en la planta. O sea que... No, es fabuloso. Estás hablando con una periodista de salud. Entiendo que esto es la planificación que siempre se necesita en lo que es salud pública y la proyección también. Tengo que cerrar, pero antes quiero hablar brevemente. La asistencia pública. He pasado, soy sanfrancisqueña, me he atendido allí en su momento. Ha cambiado mucho, está muy linda. Historia clínica unificada, que es algo fabuloso que ojalá, yo siempre digo, para todo el país. Pero bueno, San Francisco hoy la tiene. Sí, como te decía, la asistencia pública ha dado un vuelco de calidad muy importante en estos últimos tiempos. No solo por la planificación que venimos logrando, la historia clínica digital te lleva a todos los barrios y a todos los lugares a donde vos tenés que planificar qué es lo que necesita cada lugar. Y eso también estudios a través de los barrios que tenemos, que vamos a lanzar en esto con efectores sanitarios, donde qué es lo que necesita cada barrio. Lo importante es saber la cantidad de personas que componen el núcleo del barrio, la cantidad de personas mayores de cierta edad, la cantidad de personas que tienen patologías crónicas, la cantidad de personas que por ahí no acuden a los CAPS, que son 11, que tenemos distribuidos. Eso tenemos que hacer. El trabajo desde la asistencia pública de los CAPS es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Vamos, nosotros tenemos que identificar en cada sector de cada barrio, cada lugar, cada núcleo familiar, qué patologías tienen adentro de ese núcleo. Eso es un estudio que se está desarrollando, que ya lleva unos meses en aplicación. Y eso es planificación, que es atención primaria de salud. Es donde estamos trabajando fuerte para lograr esto, que las personas tengan su tratamiento y su estudio adecuado y su seguimiento como debe ser. Porque, bueno, hoy sabemos que mucha gente se ha corrido de lo que es la parte privada a la parte pública. Fernando Giacomino, al médico, al secretario de salud, gracias. Gracias por estar aquí, un placer. Gracias a ustedes y, bueno, lo que necesiten. Nos ha quedado mucho por hablar, pero bueno, ya tenemos hoy en otra oportunidad. Gracias.